Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con... Retos que acertar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CESI. Por ti. Contigo. En un nuevo tiempo. Buenos días. Bueno, efectivamente, el sábado es el momento del día de la inscripción. Ya que está esperando la gente para poder inscribirse y coger plaza para la sexta edición de la carrera circundar Cuna de la Legión. Para la inscripción, lo primero que había que haber hecho, que ahí el plazo no está cerrado el plazo, sigue abierto, es hacer una preinscripción. En la página web, tanto en la de la organización, de cunadegion.es, como en cruzando la meta, ahí se puede uno preinscribir a la prueba que ha elegido o que quiere realizar. Una que tiene una preinscripción, la de un código, y simplemente el sábado, con ese código y los datos de NIA, puede hacer la inscripción a la prueba. Para la inscripción, cada una de las modalidades tiene una hora diferente. La de 50 kilómetros, era a las 14 horas. La de 20 kilómetros, era a las 16 horas. Y a las 18 horas, la de mountain bike. Y luego a partir de las 20 horas, de las 8 horas de la tarde, la de la carrera infantil, en la cual no hay preinscripción. Los equipos se inscriben a la vez que la de 50 kilómetros, porque los equipos solamente son para la prueba de 50 kilómetros. Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con... Retos que centrar Obstáculos que superar Y oportunidades que atrapar Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CESI. Por ti. Contigo. En un nuevo tiempo. CESI. Por ti. Contigo. En un nuevo tiempo. CESI. Por ti. Contigo. En un nuevo tiempo. CESI. Por ti. Contigo. En un nuevo tiempo.